¡Prepárate! 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 ¡Qué fey! ¡Qué, qué, qué! ¡Briga! ¡Ahí, baila! ¡Buenos días, Sofía! ¡Sofía, Sofía, Sofía! ¡Que te levantes ya, eh! ¡O te doy con la chancla, eh! ¡Vale! Voy a hacer el desayuno, que es que tengo demasiada hambre, ¿sabes? A ver... Voy a hacer el desayuno, Ensis. ¡Vale! A ver, voy a hacer... huevos con bacon. Tú te coges un café. ¡Qué bonito! El café de la vida. Es más, por cierto, ayer era nuestro primer día de... No sé, no me acuerdo. De... colegio. ¡Ah, sí, de verdad! Sofía, si quieres, mientras, date un baño. ¡Qué bonito! Y vas con el coche, ¿eh, señora? ¡No puedes coger el coche! Bueno, te doy con la chancla, eh! ¡Buenos días, Sonia! Bueno... Voy a hacer el desayuno, ¿vale? Que te desayuno al colegio, de verdad. Acuérdate que hoy es nuestro primer día de profesoras en el colegio, ¿eh? ¡Vale! Ya está listo el desayuno. ¡Eh! Vale, ya está listo el desayuno. ¡Eh! 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 Se me olvidó ser los deberes que nos mandó el profe de... 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 antes de las vacaciones. Se me olvidó serlo. Pero, en sí... Es broma, voy a jugar un poco. ¡Qué descuidado que eres! Se me olvidó serlo. Pero, ¿no? Se me olvidó. No puedo ser el primer día. En serio, ¿qué pasa? He jugado a esto en esta sala, ¿sabes? Venga, te toca a ti. Venga, yo creo que ya vamos a ir al colegio. ¿Son las 10? Me voy a dar un baño. ¡Vení! ¡No, pues! ¡No, por ahí tú! ¡Ah! ¡Tenemos estrellas! ¡Voy a cambiarme! ¡Vamos al colegio! ¡Pero tú, señora! ¡Pero! ¡Son las 10 de la noche! ¡Nos hemos levantado en plan! ¡¿Las 10 de la noche?! ¡Ya estoy en CIS! ¡Va! ¡Sofía! ¡Es demasiado pronto! Pero, bueno. Si quieres, mientras podemos cocinar un poco. A ver, vamos a ver qué hay. Porque son las 11 de la noche, se sabe en plan que esto. ¡Oh! ¡La escuela de música! ¡La clase, perdón! Voy a hacer un poco de una tarta para llevarnos los de almuerzo. Pero, ¿tú también cocinas, señora? La de Ártica. Encis, voy a hacer algo para llevarnos de... ¡Oh, my God! ¡Vale! Asmuerzo. Yo creo que el tiempo que sobrará, voy a... ¿Vamos al parque? A la caja. ¡Quita los pancakes de ahí, por favor! ¡Vale! Espera. El comedor. Es que no se pueden quitar, o sea... Que chulo. Eh... Alguien lo ha pegado, creo que... Queda medio la tarta en el cuerpo, ¿sabes? Los baños. Oh, perrito valiente. Voy a hacer un pie de manzana. Tengo miedo. Tengo miedo. Es mi primer día y tengo mucho miedo. Que no pasa nada. Espera, ¿y si vamos a visitar a nuestros vecinos? Que seguro que van al cole. Vale. ¿Has visto mi...? Oye, eh... Hermana, ¿has visto mis pantalones de... De dogue? Sí, son muy bonitos. Voy al parque, ¿vale? Vale. Ten cuidado. Perro, señor. Perro, señor. Perro, señor. Perro, señor. Perro, me voy a dar un baño y nos vamos. Tú si quieres mientras jugo un poco de Roblox. Que a ti te encanta el Roblox. Yo no sé que es Roblox, ¿sabes? Me lo tendrás que enseñar algún día. Este parque está súper chulo. Ya estoy. Vale, ya estoy. Venga, vamos a visitarles. Voy a cocinar algo, ¿vale? Vale. Pues no sé, me cambio porque sí. A ver... Voy a hacer un milkshake de vainilla. ¡Ostras, aquí hay un señor! ¡Hola, señor! ¡Hola, hola, vecino! ¿Qué tal? Hola. ¿Usted va a este cole que se llama Blosbu? Sí. Sí, ¿por qué? Pues nosotras también vamos. ¡Hola, encantada! Soy la más pequeña del cole, se supone. Yo soy Queen. ¡Oh, yo, yo, sí! Mira, mira mis pantalones de doggy. Ya, ya los vi. ¡Oh, me encanta! Bueno, voy a visitar a más gente. Voy a ir a la casa rosa, que siempre me ha encantado vivir ahí. Pero es que nunca podré. ¡Ostras, no! ¡El mamá! Hay gente en la calle, ves a saludarlos, son nuestros compañeros. ¡Hola! Vale, pero ya te he metido el tronco en el país. ¡Hola! Vale. La cochila. ¿Usted va al cole de... ¿qué se llama Blosbu? Eh, sí, soy la profe junto con Andrea. Ah, encantada de conocerla. Ya sé que empezamos a conocerla. Podríamos pasar a su casa. Vale. Perdona, 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 mire, o sea, esta es mi hermana. Pero, pero, ¿cuánta gente de aquí? Hola, Andrea. Hola, buenas. Vamos a casa. Ahora, si acaso ya los conocemos. Bueno, hola, Sonia, ¿qué tal? Bueno, adiós. Adiós. Tome, le voy a dar un trozo de tarta, pues, eh. Bueno, a cada una un trozo, ¿sabes? Gracias, señora. Dignado, adiós. 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 Pierro, Sofía, baja. Sofía, profesoras. Sofía. Les vamos a dar una mala imagen, ¿sabes? ¿Quién es esa señora de ahí? ¿Hola? Eh, por favor, fuera. Gracias. Bueno, hasta. Espera, ¿vamos al río? Las luces. Vamos a encenderla. Porque es que aquí la gente necesita. Voy a ir, voy a salir un momento, Sonia. Vale. Voy a... ¡Tarata! Voy a ir a coger una cosa de mi coche. Voy a cruzar la travetera a ver qué más cosas hay por aquí. A ver. ¡Hola! ¡Qué susto! ¡Me voy corriendo a tarta! ¡Ay, enséñame! ¿Qué pasa? ¡Vamos a la cascada! ¿Qué pasa? ¡No sé! ¡Algo ha pasado allí! ¡Un coche! Venga, gente a gritar, a ver qué pasa. ¡Ay, no grites tanto! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa aquí? No sé, ha gritado alguien. Queda liada un poco con el coche, Sonia. Ya me conoces. ¡Hola! ¡Esta tía fue! Bueno, ¡Hola! ¿Cómo que tía? Si soy tu profesora, creo. Sí, ella es tu profesora. Hola, señora. Con pelo rubio. Hola. ¿Cómo te llamas? Emma. ¡Es mi embala mayor! ¿Vas a el colegio llamando Blue Book? Sí. ¡Oh! Me encanta conocerla. Bueno, voy a la cascada. ¿Os apetece venir? Vale. La voy a ir a la cascada. ¡Oye! ¿No podemos bañar en la cascada? Yo que tú no, porque en tres horas empieza el colegio. A ver, vas a ir empapada. Voy a espiarles a ver qué hacen, ¿vale? ¿Y me puedo tocar aquí? Sí, eh. Ay, en serio. Espera, estoy por mojarme un poco. Solo es un poco. ¡Ya tengo el bañador! ¡Pero bueno! ¡Qué vergüenza! ¡Tirándose al río! ¡Ay! ¡Qué cojo! ¡Pero perdona, que tengo bañador, eh! Tengo licencia del bañador. Pero, ¿y esta señorita llamada Irma? Yo no me he tirado. ¡Hum! ¡Hum! ¡Yo sí! ¡Hum! 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 Pasaba por aquí, como hago siempre. ¡Claro, claro! Bueno, pero es que te digo el agua. Bueno, siempre pasamos. Pero, porque eres nuestra profesora, ¿eh? Oye, ¿podemos entrar al colegio y mientras estarás arriba del todo y cuando sean las siete nos avisáis y vamos a clase? Espere, vamos a hablarlo. Sonia, ven. Oye, ¿las dejamos o no? Es un poco rarita la profesora. Yo creo que es un poco de ellas. Son muy raras. Mejor las vigilamos y ya. A ver qué hacen. ¿Vale? O sea, va y nos dice que estaba pasando por aquí. Pero si la había visto escondimos en el árbol. Lo sé, es que vale que sea nuestra profesora, pero en el colegio no se espíe, pero aquí no. A ver, bueno, pues os vamos a dejar, ¿vale? Subir. Vale. Vale, gracias. Pero con mucho cuidado, ¿eh? Madre mía, qué miedo me dan estos. ¡Elcis! Vamos. Voy a cerrar el capó del coche, ¿vale, Sonia? Vale. Son ricas las maestras. Ya te digo. Voy a subir a la colección, ¿o puede? ¡Guau! Qué chulo. Ven. ¿Dónde está el cole? Me hace mucho de ellas. Yo tampoco, yo tampoco. Vamos, vamos, por ahí no se pasa, Sofía, hola. Por ahí no se va. Y si las espiamos, ya que nos espían a nosotras, las espiamos. Así para adelante, así se gane. Por favor, salgan de las habitaciones, no están, no se pueden usar. A ver, aquí me falta gente. Eh, señorita, señorita Encis, por favor, salgan. Oye, ¿dónde está Queen? Mira, ven, arriba. Mira, arriba, ven. Mira, ¿qué es eso? Pero, pero bueno, pero bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora mismo arriba. Por favor, por favor. Corre, corre. Esto no es nada gracioso. Voy a llamar al director, eh. Voy a llamar al director. Señorita Queen, ya, eh. Suban arriba, arriba. Señorita Queen, para allá. Mira, un avión, un avión. Mira, 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 Sonia, arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Queen, señorita Queen. Cierra todas las clases con llave. ¿Y dónde está Queen, tío? No lo veo. Se ha perdido. Cierra la clase con llave. A ver, aquí no salís. Pero, pero bueno. Me tocó el piano, señora. Por favor, a que llamo al director Manolito. No se llamo al director. ¿Qué miedo? ¿Quién es eso, eh? Puedes llamar a tu poncio, eh. Que eso es peor. Venga, venga, nos vamos. Abrirnos. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Está la que se... Ya abrimos. Ya. ¡Ayuda! Bueno, me voy a coger mis libros. Oye, ya son a siete y no se habéis dado cuenta, eh. ¡Eh, eh, eh! ¡Afuera! Coge mis libros. ¡Venga, ya es la hora, ya es la hora! Bueno, ha pasado 43 minutos, ¿sabes? Sonia, Sonia, ¿cuál era la primera clase? Que no me acuerdo. ¡Ah! ¡Habla! Creo que era matemáticas, ¿no? Disculpa, pero la primera clase es la de inglés. Habla. Sonia, Sonia, te toca la clase de inglés. ¡Ah, es verdad! ¡Ah, es niña! ¡Hola, Tita! ¡Hola! ¿Y dónde está Quincy? ¡Hola! A ver... ¡Sentaros, Tita, ahora mismo! Eh, wey, Tita, ¿por qué la señorita Encis está encima mío? ¡A Encis! ¡A tu sitio, Encis! ¡A te castigo! ¡Ahí, sentadita! ¿Qué hace la profesora Andrea ahí detrás? No sé, yo creo que no sé qué raro es esto. A ver... ¡Ven pasar adelante y me lees esto! ¿Qué? ¿Qué te has dicho? ¡Emma, ven! ¡Lemen! ¡U! ¿En inglés? ¡Sí, claro! No, en español no te digo, no en chino. We make a great bill. ¿Puedo leerlo yo también? ¡Sí! We make a great bill. Ahora, en fin. Eh, we make a great bill. Profe, profe, ¿puedo escribir otra frase? ¡Va a ir al baño, profe! ¡Vale! Profe, ¿puedo escribir una? ¡Sí, sí! ¡Oh, gracias! En inglés esto se dice cuotes. Aquí, ven, 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 ven. ¡Ah! Señorita Enzis, por favor. ¿Que lo puedo leer? Vale. Stay positive. Ahora, Emma. Vale, adiós. Stay positive. Vale. Y ahora, examen sorpresa de inglés. ¡Ah! A ver. Le entrega el examen, le entrega el examen, y le entrega el examen. Vale. ¡Qué difícil, por favor! ¡Venga, señorita Enzis! ¡Venga, voy a sacar un cero! ¿Por qué no pones el examen tan difícil? ¿Quién examen? Así que vamos. Venga. ¡Ah! Y encima el primer día. Chicas, que es muy fácil. Fácilísimo para ti, que eres profe. Señorita Enzis. Señorita Enzis. Yo no sé qué es G. Yo no me puedo ayudar en los examenes, lo siento. A ver. Dame el examen. Le da el examen. Toma, le da el examen. Aquí tienes, profe. Primero, toma. Toma mi examen primero, dímelo. Vale. Queen, a ver, lo revisa. Ha sacado un ocho. Ah, mejor. Yo pensé que iba a sacar un ocho, pero... Toma mi examen, profe. A ver. Profe, Andrea. ¿Qué le tengo que adelantar? Emma, ha sacado un nueve. ¡Sí! ¿Y yo? ¡No! Por lo difícil que era. Enzis, ha sacado un... No, eh, Sonia, Enzis no ha hecho el examen, perdona, pero Enzis no ha hecho el examen. ¡Sí, sí, la acabo de hacer! Ah, no, ok. Está en el baño. No, pero la acabo de hacer. No me fío. Profe, ¿cuánto ha sacado Sonia? Le da del examen. Lo que es que fue... Mmm... Ocho. Le da el examen. Mane. A ver... Ocho y medio. ¡Muy bien, amigos! No, está muy mal. Pero él dice que está muy bien. Es muy mal la nota. Pues no, yo miré, sacé un 8. Y era muy difícil dejar. Te ponía gel y yo en blanque. ¿Qué es eso? Te ponía pants. Y yo, ¿qué es eso? Yo voy a España porque yo soy más pequeñito. A ver. ¿Vienes en pijama al colegio? No. Se ríe a comida. Ay, madre. ¿En la vida real tienes orejas de gato? Lo mismo digo para... Bueno, nada. A ver. Ah, y no se traen mascotas al colegio. Por favor. No, pero es que lo profe. Si se quedan solos, montan un escándalo. Que eso parece un circo. Ya, pero es que... ¿Tú qué quieres? ¿Que todo el colegio huela a mascotas? No, por favor. Pero que sí, pues... El del hombro siempre está. Y el del cuello también. Siempre están conmigo, pero nunca los dejo solos. Los animales no se dejan solos. Ya te digo. Como vea que se porten mal, los saco. Para. El siguiente... Eh, el pocio me cae bien. Parece un buen gatito. Encima va vestido, así que... Mira, estaba ahí bailando. De repente está cambiando. Oye, ya llevamos cinco horas en esta clase. Bueno, cinco minutos. No, no, una hora. Venga, ahora toca. ¿Ahora te toca? Lengua. Ay, ¿y con quién toca? ¿En serio? Con Sonia, que río. ¡Pero Sonia! Ya nos dicen... ¡Pero Sonia! ¿Quién es esta? ¿Quiénes son estas? Sí, pero esa gente... ¡Pero qué! ¡Es mi prima! ¡Mi prima, papá! ¡Claro! ¿Pero quiénes son estas? No, no sé. Creo que es mi prima. No es tu prima, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué color! ¡Está loca! ¡Está loca! Ya te digo. Está crazy. ¿Pero qué haces? Ya te digo. ¡Es tu prima, papá! ¿Cómo han entrado? No sé. En fin, pero... ¿Qué es la gente aquí? ¿Qué es la gente aquí? A ver... Alumnos. No puedo coger... Mirada la profe Andrea. Se distrae. La mira atentamente. Atentamente. No puedo coger... A ver... Mápa! ¡Qué dolor es la profesoria! ¡Pero quién es esa! Y se empieza en mi hija. Se ponció... ... un perrito. Un perrito. la señorita queen entre a clase pero no entiendo por qué manolito le dio una posición mágica a mi ser pepón hay punto camper no se fue a china a comprarse unas orejas de gato y había mucha gente observándolo a través del cristal pero quien es cuenta de cita ahí me da miedo hay gente en la pared es verdad es la profe pero profe que haces ahí vamos a hacer un examen inicial de leer no no después del examen voy 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 no es poco no en fin no en fin Andrea vale pues mira vas a hacer tus necesidades al lado mío ¿en serio? ¿en serio? profe de mío vale empezar a hacer no mire no no mire ya lo estoy haciendo profe vale vale me quedo aquí mira no miro no pero que fácil pero que fácil todos son los verbos mira que gira Andrea un poco la cabeza pero Andrea te he dicho que no mires pero que no estoy mirando se puede saber mal ay señorita encis me está mirando señorita encis venga conmigo le voy a llevar a una sala pero profe ya tengo mi examen toma coge coge a encis del brazo ay ya lo ha sacado un 10 muy bien Emma 10 vamos se lleva a encis a clase de artística uy a ver que no te voy a sacar voy a hacerlo rápido a ver si me entiendo que vuelva a clase Emma me puedes dar tu examen que haga un 10 aquí no entis salga toma no Emma no Tomas profesora lo he hecho que pasa profe estoy leyendo un libro he sacado a ver un 10 muy bien bien gracias de nada que está pasando aquí mapa que es una alumna nueva o sí sí es nuevo profe Andrea yo estoy leyendo un libro tío oye ya toca música es un rollo me gustaría ver sus exámenes no mi examen ya se lo he dado la profe eh sonia me puedes dar los exámenes de Queen y son y Emma perdón toma sonia no te parece que tienen casualmente la misma letra o sea no sé son iguales los dos no sé y la frontera también me parece la verdad bastante extraño es un rollo bueno yo voy a ir a ese libro me encanta toma toma tomar examen hay que vigilarlas más eh eh este libro es de caca qué oye cuando cambiamos a música es verdad es verdad pues pues ahora creo no sé creo que es la hora no es ni música quiero el piano me pido el piano turno yo la batería no 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 aquí no se toca nada hasta que os de las indicaciones Queen a ver que tenemos que tocar vale eh vais a tener un examen sorpresa cada una así que la primera va a ser Queen va tienes que decir tocar el piano o la guitarra el piano piano o la batería o la batería o la batería piano piano señorita Enzis bajese de la batería Enzis para por favor así que venga lo que quieras elige tú 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 puedes ah tiene buen manejo para cuando quieras puedes parar porque ya es suficiente si quieres vale eh Socia eh toca la guitarra por favor te gustó profe ¿eh? Erna está mal ahora Erma la batería y pero profe yo quiero tocar el piano pues no se puede hacer así que Enzis el piano y Erma la batería eh Queen por favor deja del piano a Enzis por favor Queen no te lo vuelvo a decir bueno me gusta bastante como toca Sofía la verdad venga hermana hermana Sofía 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 acércate ¿qué? ¿qué? bueno que Sofía que has sacado un 10 ya te voy a dar la nota porque me encanta como tocas la guitarra ¿has ido a clases? ¿osummeles real? profe ¿levanten las gana? profe profe ¿qué pasa? creo que ¿cu�� qué cuando nos pasandan las notas de fin de curso? profe 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 ¿qué pasa el fin de curso? profe Es más, ¿has ido a clases o algo de música? Sí Se nota, se nota Uy, ¿qué te parece? ¿Cómo toco? ¿Bien o mal? Bueno, pues las notas de los exámenes, chicas ¿Y el mío? ¿Y el mío? ¿Y el mío qué? Ya he escuchado, poneros en fila, chicas ¿Qué pasa, Sonia? ¿Win se ha ido de clase? Ah, no, ya he vuelto Vale Eh, no me he ido de clase Poneros en fila a primeras, Queen A ver, Queen, has sacado un... A ver, déjame que me lo mire Un ocho y medio ¿Pero por qué? Has fallado en algunas notas Así que pues... ¡No! No he fallado en ninguna Sofía, has sacado un diez, perfecto ¡Olé! Ah, y Queen, te podría volver a repetir el examen, pero a la siguiente clase O sea, mañana O... Ha sacado... Pobre Queen Ha sacado un nueve, ¿vale? Bastante bien, pero mejorable Y para ser un niño, pues está bien Y Emma ha sacado un diez Bien, gracias ¡Pues ir al baño! Sí, sí, puedes ir al baño ¡Queen, ven, que te cuento un césped! ¡Ven, ven aquí! ¡Queen, ven aquí! Que te cuento un césped ¡No, no! Que quiero tocar el piano Vale, pues te voy a poner aquí Si quieres, te dejo mi... Si quieres, te dejo mi examen Le pones tu nombre Y ya está ¡No, no! ¡Aaah, Queen! Ha habido un problema Me he equivocado en la nota de su examen La nota de su examen era un nueve y medio Bueno, no está mal ¿Y en qué he fallado? Has fallado... Mira, en esta nota En esta parte de la... De la canción Has fallado Y en esta otra también has fallado ¿Y has fallado en Do, Re? ¿O es que Do y Re? Se me da falta ¡Pero, pues, a ver que me he fallado! ¡Ya toca mate! ¡Ya toca mate! Así es cierto Sonia, a través de mi matemáticas A ver, sentad a los ojos La profesora huele mal A ver, no sentid donde queráis Yo os voy a poner el orden La profesora huele a cebolla ¿Queen? No, a ti no ¿Queen? Sí, sí, aquí, aquí Te aguanto No, Emma, atrás de Sofía Vale Yo pico No, Queen Emma, adelante Emma, atrás Profe Emma, ponte detrás de Ency Y Queen detrás Ya se vuelve a cambiar Y Queen tú ahí, eh, guapi No Queen no, eh Que yo voy a pasarla a la... Ency, mira, mira Ency Ponte aquí Para de molestar a Queen, pobrecita Deja que se siente con Emma ¿Qué son esos gritos, por favor? Así es ¡Ay, en mi ojo! No, mira ¿Qué estás pasando aquí? A ver, un momento Sonia, profe Ya sabéis que si no os portáis bien Llamo a Peponcio o Manolito, eh Pues muy bien Muy bien Ency Eh, aquí Ency, siéntate Ency Vamos Ya, Emma Yo también estoy sábado No me dejan sentarme contigo Pues no Porque os copiáis Que no nos hemos copiado Ven, Emma Atrás, atrás, atrás Tras de mapa Ponte tú Emma, detrás de mapa ¡Ay, esto! Emma, no No, no, no te muevas No te muevas Quédate ahí Estamos en Egipto Para que te quede Usted en el mismo sitio Corriendo, eh No estamos en Egipto Es que me gusta correr, ¿sabes? Vais a hacer el examen Uno a uno Para así que nos copiéis A ver Empieza en... Mira Mira, profe Me he traído una maraca Vale, vale, vale Yo empiezo Yo empiezo Un día Un día No, pero que estamos en mate No, pero que estamos en mate No, dame Es por tres Son Ollenta y cuatro Le susurra Emma Pero este chico ¿Qué hace? Y se ríe solo Ah, sí Yo entro para mí, Sofía Profesor, ¿podéis ir al baño? Un momento Vale Pero Emma se queda, eh Voy a esquiar Este está arriba Sonia, tengo que decirte algo Le susurra a Sonia Y sabe a Sonia que fue arriba Y no se ha estado espiando Así que vigílala Hay que tener cuidado con ella ¡Ay! Un brazo Tira una bola de papel al vuelo Mientras nadie se da cuenta Sonia, Sofía ya ha terminado ¿Qué dice a Emma? Emma, aquí Estas profesoras Están un poco raras, ¿no? Yo sé Queen Este no era Este no era tu asiento Tu asiento era más adelante No era este Disculpa Hemos tirado Sonia Sonia ¿Cuál era el asiento de Queen? Estaba Queen aquí Señora Queen Vale, ven Emma Espera Le susurra Emma Pero Emma Me ha tirado un papel ¿Me puede ser tu escamen? Que ha sacado un 10 Bueno, que siempre ha sacado un 10 Sonia Bájale la nota Porque Emma La ha tirado en una bola de papel a Entis ¡Mentira! A ver Ahora lo va a hacer Emma Pero Emma ¡Dámelo ya! Y me voy a quedar aquí Para que nos copien Profe, ya termina mi examen Y yo Se lo cambia Ay, gracias Emma Espera Ahora lo escribo Gracias por darme el examen Lo hace, lo hace, lo hace Toma, toma Listo, 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 listo Toma, profe Se están copiando Toma mi examen, profe Toma mi examen ¿Qué más? ¿Qué has dicho, Entis? ¿Qué has dicho? Nada Ella te da mi libro, eh De exámenes Vale, profe Eh, fui sacada A ver Un 6 Muy mal, eh ¡Ay, no! Sonia ¿No te parece un poco raro Que hayan sacado? Siempre sacan la misma nota Bueno Menos en música Claro Ya Tú has sacado un 8 Bueno, yo me voy a la siguiente clase Bueno, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, a artística Yo quiero artística La artística Por el balón Vale Señoritas acercados Tengo que hablar con todas vosotras Vale, pero que vamos a dibujar Vale, eh, a ver Cada una puede dibujar lo que quiera Pero que sean cosas artísticas No me dibujéis, pues no sé Una fruta No, por favor Pero eso es artístico Y cuesta mucho hacerlo Y va a haber un examen De dibujo Vale Pero porque, Ensis Aquí pinto yo Vete Tienen que ser dibujos O sea, tienen que ser dibujos realistas, eh Ensis, pero has tirado todos los libros ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? Que Ensis has tirado todos los libros Pero bueno, Ensis Yo creo que me falta solo una casita Y ya me queda súper realista Madre mía Mira, rompe los libros Ojalá alguna de ellas dibuje algo, anime Porque me encanta Mira, profe A ver Madre mía, Queen Por favor Pero qué hermoso Uy, 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 uy Está perfecto Vale, pues yo Ya he evaluado No, yo voy a sacar un cero Y yo que no puedo pintar A ver Venga, chicos Hay que ir terminando ya Yo he sacado un cero A ver A ver Voy a Voy a hacer otra cosita, ¿vale? Voy a mirar Vale Me presento Yo creo que este Está muy bien Si solo me falta hacer un Un árbol Ajá Voy a escapar de la luz Ah, eh Sonia Vigila la puerta por si aquí se sale Vale Profe, ¿te gusta? Profe, pues Mira qué cosa más rara Sí, sí, sí Está bastante bien, ¿eh? Muy bien, muy bien Profe, ¿por qué corre en el sitio? Porque ya sabe que me gusta Hacer ejercicio Nunca viene mal Vale Bueno, voy a dibujar Eh, voy a dibujar Tengo la puerta Eh, sí Eh, sí Profe, te voy a dibujar a ti, ¿vale? Vale Vamos a ver Pero dibujo Dibújame corriendo ¿Eh? Dibújame corriendo Así ya sabes que me encanta Pues es que corriendo No sé, bueno Haciendo personas que corren Bueno, pues Dibújame como quieras ¿Te gusta? Eh, sí Bien, vosotros Vale Vale Andrea está con una chica Pues Que observe los dibujos Ya Bueno A ver Emma ¿Te gusta Profe? Así eres tú Sí, sí No está mal No está mal Está bastante bien Bueno El cuadro Que es que ella me duele La mano Sí, sí Se nota Se nota Bruto Hola Adiós Entra para adentro Entra Entra en ti Se entra a clase En ti Bueno Voy a hacer un dibujo De una serie Que me O sea Una serie Un juego Que A mí Me encanta ¿Qué no es? Qué chulo No, ese no es Es este Señorita Hola Pero Pero ¿Te gusta? Llama por teléfono Sonia Eh Coge el teléfono ¿Qué pasa? Me Me fui un momento de clase Así que termina tú la clase Ah A Queen Dale un 10 Ya A las demás Pues Lo que tú veas Vale Eh Venir por aquí Una fila Que os voy a dar la nota O Filanota De los exámenes Eh ¿Quiénes le damos? Sí, profe Gracias ¿Y yo? He sacado yo ¡Hay mucha gente! A ver, le voy a mandar una carta A mi hijo Un 9 Me toca ¿Qué? Es un 9 ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Yo? ¿De cuánto ha sacado? Pero mi profe Pero Ha visto André a mi cuadro Eh, sí Me ha dicho que te pongan bien Ah, vale Bueno, por fin Nos vamos a casita ¡No! Tras Muchas Horas de colegio Mucha Ya te digo No, Emma Emma, no ¿Qué te pasa? En serio Piro, Emma Ay, no vi a mi casa Qué niños Me he cansado Se va triste Ay, ya no tengo ganas de nada Voy a comer un poco de huevos con bacon Y una tarta Por el eje Me voy a duchar Voy a llevarle a mis profes esta tarta Ok Un poquito más de ahí Ah, que es esta casa Se me había olvidado Toc, toc Eh, ya va La quería regalar esta tarta Por ser buenas profesoras Encis De nada Adiós 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 Ay, tengo mucho sueño Y voy a dormir Y hasta mañana no me despierto No quiero ni darme haddrops Oh, que iba a poner música, ¿no?